porque los héroes en colombia si existen y se llama la juventud los héroes en colombia se desistió la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud purgata hasta el final la juventud la juventud la juventud ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia Dive is up. Yo soy como el maestro, soy de Medellín, pero soy muy de acá de Bogotá, pero cuando quiero ir a Medellín... ¿Y vos gustas, Pablo Escobar? Ah, sí, él es mi tío. ¿Y vos? Para que no dejen trabajar. Así no se trabaja. Estamos luchando por el derecho al trabajo. Pero yo veo en Colombia, ¿qué? Sí, sí. El maestro se hace desde el oto, y se hace desde Colombia. Los perros de pelear. ¿Qué es el más famoso plato acá? El más famoso en Bogotá. Si dices no, eres rude. El plato más famoso acá en Bogotá, en Colombia, es el ajiaco. El ajiaco es el sorbet con patatas, y el ajiaco. ¿Para vos también hay otra cosa? Comidas típicas, casi no como. Yo recomiendo bastante... Comprar salchichón. Comprar salchichón. Es como un búho. Con unas buenas papitas y queda a su puntita. Super rico. ¿Y vos? Arroz con pollo es básicamente arroz. Lleva pollo, lleva verduras, salchicha. Muchas gracias. Mucho gusto. Con pollo es de vegetales, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas de limón con coco? Es el mejor drink que he ever tasted. Y en Colombia, tienes muchas opciones. ¡Vale! 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 Moablos Cobar, ¿es lo que más escoo oretched? Todos sabemos que escoo. Pero aquí está personas que vean como ellos. ¡Vale! booka todo. Pues que más gente aquí vendora desiguales. ¿Cuántos años tienes? Sofía, me llamo Sofía ¿Quién gusta Pablo Escobar? ¿Y a mí? Yo Él es narcotraficante ¿Es malo? Era, era, era Él hace como hizo sus cosas malas, hizo cosas muy buenas Él se agotaba con la gente pobre, le ayudaba mucho a la gente pobre Mucho secuestro y todo eso, pero hizo muchas cosas muy buenas Como el barrio que hizo él Hola, mis amigos, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido por acá, yo ¿Quién nos va a grabar? ¿Quién nos va a grabar? ¿Mango, quiere? Bacano, ahí grabé el parcero Bacano ¿Cómo? Bacano Bacano, chimba 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 Una chimba Una chimba Una chimba Eso 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 Mato ¡Vamos, vamos! Comuna, 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 comuna 13 Comuna, 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 com ¿Puedes pensar en Pablos Escobar? Es un poco más standard El niño que se muerde en Pablos Escobar ¿Muchayar o Mucayar? ¿Y el T breastó en Pablos Cerانas ¿S ordinar esta zona en Pablos Escobar? ¿Muchayar la T Guardad que estos ¿Mujayar, han jud'? En primer lugar voy a dar la oportunidad para escuchar a las personas, porque toda la ciudad debería de hacerlo.